Música Hola, muy buenos días, estamos aquí con Félix García Félix García de Puerto Vallarta Félix García de Puerto Vallarta ¿En qué categoría compites? Bueno, vamos a tratar de hacer todas las carreras Como el Fun Race, el Elite Race Y la carrera de distancia que es mañana ¿Cuánto tiempo te preparaste para esta carrera? Pues tengo 4 años ya remando Y antes de eso tengo 20 años surfeando Entonces tenemos preparándonos mucho tiempo Sí, así es ¿Cómo te sientes al estar a unos minutos de entrar al agua? No, estamos todo bien, todo al 100 Dormimos bien anoche Hemos desayunado muy bien, listos para la carrera Pues a dar todo lo que tenemos Sí, así es ¿Qué te parecen nuestras playas? ¿Qué te parece la organización del evento? Pues me parece muy bien que el gobierno Esté apoyando este tipo de eventos Así el deporte puede crecer Es lo que estamos tratando nosotros De fomentar a la gente Que es un deporte nuevo Un deporte muy sano para toda la familia Así es ¿Cuántos días te piensas quedar en Melaque? Creo que vamos a estar acá hasta el día de mañana Y de ahí vamos a otro eventito que tenemos Creo en Chamela, una sesión de fotos Y sería lo que vamos a estar por este lado ¿Dónde te hospedas? Estamos aquí en el Hotel Monterrey Que es patrocinador Muchas gracias, todo muy bien Gracias por recibirnos ¿Vienes por parte de algún equipo? No, por parte del equipo de Starboard Pues muchísimas gracias Félix Y mucha suerte Adiós Hola, muy buenos días Estamos aquí con una de las participantes ¿Cuál es tu nombre? Marta Díaz Marta Díaz Marta Díaz, ¿de dónde nos visitas? Vengo de Sayulita ¿Vas a participar en alguna carrera? Sí, en dos En la técnica y en la de distancia ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo tienes participando? ¿Cuánto tiempo tienes participando en Startup Paddle? Tengo yo creo que como cuatro años Más o menos Desde que entró un poquito a México Y que ya se empezó a conocer Tengo desde entonces Y haciendo carreras ¿Te practicaste algo antes de venir Para estar preparada para la carrera? ¿O confías en tu instinto Y sí, yo puedo ganar la carrera? No, de hecho Todo el tiempo estamos en constante Es como un ejercicio Es como el diario ¿No? Sales y En lugar de ir a correr Agarro mi tabla y mi remo Y me voy al agua Ya como un deporte diario Parte de tu vida Muy bien, qué padre ¿En qué hotel te estás hospedando? Estoy en el ¿Puedo preguntar? Este Estoy ahí en Barra En Barra ¿Qué te parece a nuestras playas? Híjoles, yo no las conocía Y vengo desde Sayulita Y venimos llegando a playitas Y está muy bonito No conocía la verdad ¿Es la primera vez que participas en nuestra carrera? Sí, el año pasado no vine Y ya, este año se me hizo Pues muchísima suerte Y que te vaya muy bien tu carrera Gracias Hola, buenas tardes Estamos aquí con Cuatro Flechas Hola Cuatro Flechas ¿Cómo te sientes el día de hoy Al empezar esta carrera? Ah, sí Es mi segunda vez Para aquí Es muy bonita Es mi favorito divertido I like it I like it very, very much ¿De dónde nos visitas? It's very good exercise For I'm an old man I'm 69 years old 69 años And this is It's fun exercise It's good for the balance And it's good for the spirit Muy bien ¿En qué carrera compites? I competed In the Where was it? Sayulita Internacional And everybody Ask me Say ¿Qué es Este viejo hombre Con Con Diferente Remorque? So Es competición Maybe Cuatro años Cuatro años ¿De dónde nos visitas? Yo vivo en Punta Perola En México Sí So Maybe dos horas ¿Has practicado Para Esta carrera? ¿Te has preparado Para esta carrera? No Para dos meses Soy En Chicago En Estados Unidos Con mis nietos En Ríos So no Exercicio Para dos meses No preparación Hoy Pues muchísima suerte Y esperamos que Tengas una muy buena carrera Cuatro flechas Gracias 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 Más allá De la extienda Para México Iniciamos en este momento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Llegal. Gracias. 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 Gracias.